¿Qué es prednisona y para qué se utiliza? Enfermedades reumáticas, como artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes del colágeno y de los vasos sanguíneos, como lupus eritematoso sistémico, enfermedades bronquiales y pulmonares como asma, enfermedades de la piel, como urticaria aguda y severa y pénfigo. Enfermedades de la sangre, como anemia hemolítica adquirida, púrpura trombocitopénica y otras con implicación tumoral, como leucemia. Junto con medicamentos quimioterápicos o radioterapia. Enfermedades gastrointestinales, como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Enfermedades del hígado, como hepatitis crónica activa de origen autoinmune. Enfermedades de los riñones, como síndrome nefrótico. Algunas enfermedades inflamatorias de los ojos, como conjuntivitis alérgica, queratitis, neuritis óptica entre otras. 2. Cómo tomar prednisona comprimidos. Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Como norma general, la dosis diaria se repartirá en varias tomas después de las comidas y al acostarse. En algunos casos puede tomarse en forma de dosis única por la mañana, todos los días o en días alternos y con una cantidad de líquido suficiente. Tan pronto como se obtenga una respuesta satisfactoria deberá tomar la dosis general de mantenimiento. Ambas dosis serán determinadas por su médico. La dosis depende del tipo y severidad de la enfermedad, y de la respuesta individual del paciente y en tratamientos prolongados, la dosis de mantenimiento debería ser lo más baja posible. La dosis inicial será de 20 a 90 mg al día en adultos, y de 0,5 a 2 mg al día por cada kg de peso en niños. La dosis general de mantenimiento será de 5 a 10 mg al día en adultos, y de 0,25 a 1,5 mg al día por cada kg de peso en niños. Cuando se utiliza en niños como antiinflamatorio e inmunosupresor, se recomiendan dosis de 0,05 a 2 mg al día por cada kg de peso. Para suspender el tratamiento, su médico le indicará cómo hacerlo. Para los tratamientos largos se hará una reducción progresiva, en general, se debe reducir la dosis un 10% cada de 8 a 15 días. Para los tratamientos cortos, inferiores a 10 días, no es necesario realizar una reducción progresiva de la dosis. En ancianos, se aplicará la misma posología que en adultos. Si toma más prednisona de la que debe. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Si olvidó tomar prednisona, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si interrumpe el tratamiento con prednisona, no deje de usar este medicamento sin consultar con su médico. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. 3. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar prednisona 30 mg? No tome prednisona 30 mg comprimidos. Si es alérgico a la prednisona, a otros glucocorticoides o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Si padece ulcera de estómago, gastritis, esofagitis, enfermedades del aparato digestivo. Si padece infecciones producidas por virus, como el herpes simple ocular, varicela, antes o después de que le hayan administrado una vacuna. Puede que su médico le haya recomendado tomar prednisona a pesar de que sufra alguna de las siguientes enfermedades y por ello necesite un control regular. Si padece osteomalacia y osteoporosis, enfermedades de los huesos. Si padece diabetes grave. Si padece psicosis, trastorno mental, que no está controlado con un tratamiento. Si padece tuberculosis que no esté siendo tratada. Si padece alguna infección producida por bacterias, hongos, amebas o si padece micosis sistémica, infección causada por hongos y diseminada por todo el cuerpo. Si padece linfomas, un tipo de tumor del sistema linfático, que han aparecido tras una vacunación contra la tuberculosis. Si padece alguna enfermedad psiquiátrica. Consulte con su médico sobre la conveniencia de utilizar este medicamento. Si padece de tensión arterial alta grave. Si padece asistolia, enfermedad del corazón, con edema pulmonar y uremia, síndrome que se caracteriza por un exceso de sustancias nitrogenadas en sangre. Si padece miastenia grave, enfermedad muscular. Si padece insuficiencia renal. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar prednisona. El tratamiento con prednisona puede aumentar el riesgo de infecciones ya que puede disminuir las defensas de su organismo pudiendo dar lugar a nuevas infecciones o activando las ya existentes, EJ, tuberculosis o hepatitis B. En infecciones graves o en caso de tuberculosis prednisona debe ser utilizando únicamente junto con el tratamiento para la infección. Informe a su médico si sufre cualquier tipo de infección y si se ha vacunado o tiene previsto vacunarse. Si durante el tratamiento aparecen síntomas de enfermedades de inicio agudo como son las enfermedades infecciosas, digestivas o alteraciones psíquicas, acuda a su médico. Debe evitar el contacto con personas que estén pasando la varicela o el sarampión. Si durante el tratamiento con prednisona estuviera expuesto a estas infecciones, debe contactar con un médico inmediatamente, incluso si no presentara ningún síntoma. Este medicamento se administrará con precaución en personas que padezcan úlcera de estómago, colitis ulcerosa, enfermedad del intestino, diverticulitis, enfermedad del intestino, o enteroanastomosis, después de la cirugía, o trastornos mentales. Si usted sufre osteoporosis su médico puede recomendarle tomar un aporte extra de calcio y vitamina D. Informe a su médico si sufre alguna enfermedad cardíaca y necesita dosis elevadas de prednisona. Si usted es diabético, o padece insuficiencia cardíaca y tensión arterial muy alta o glaucoma, su médico le realizará controles de manera regular. Si se administra este medicamento con fluoroquinolonas, por ejemplo ciprofloxacino, aumenta el riesgo de roturas de tendones y tendinitis. Puede que su médico le aumente la dosis en el caso de que usted padezca alguna situación estresante, infecciones, cirugía, traumatismos, etc. En los tratamientos largos su médico le realizará de manera regular controles para evitar complicaciones en los ojos, análisis de sangre, control del crecimiento, en niños y adolescentes, y controlará la función de su eje hipotalámico hipofisario suprarrenal. Póngase en contacto con su médico si presenta visión borrosa u otras alteraciones visuales. En tratamientos prolongados con prednisona su médico puede recetarle suplementos de potasio y hacerle disminuir el consumo de sodio, sal. Consulte a su médico antes de empezar a tomar prednisona si tiene escleroderma, también denominado esclerosis sistémica, un trastorno autoinmune, porque las dosis diarias iguales o superiores a 15 miligramos pueden aumentar el riesgo de una complicación grave llamada crisis renal esclerodérmica. Los signos de una crisis renal esclerodérmica son aumento de la presión arterial y disminución de la producción de orina. El médico puede aconsejarle que se controle periódicamente la presión arterial y la orina. Debe valorarse cuidadosamente la administración de prednisona a niños, y en caso de administrarse debe ser un tratamiento intermitente o alternado. Cuando se administre a pacientes de edad avanzada su médico controlará con regularidad al paciente. Los pacientes de edad avanzada deben evitar un tratamiento prolongado con este medicamento. La toma de prednisona puede dar resultados erróneos en las pruebas cutáneas de los test de alergia, prueba de la tuberculina, parches para alergias, etc. Uso en deportistas Este medicamento contiene prednisona, que puede producir un resultado positivo en las pruebas de control de dopaje. El tratamiento no debe interrumpirse bruscamente sino de forma gradual. No deje de usar este medicamento sin consultar con su médico. Toma de prednisona con otros medicamentos Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Algunos medicamentos pueden aumentar los efectos de prednisona, por lo que su médico le hará controles minuciosos si está tomando estos medicamentos, incluidos algunos para el VIH, Ritonavir, Covicistat. Prednisona puede interferir con los siguientes medicamentos Antinflamatorios no esteroideos, EJ, Indometacina, Salicilatos Antidiabéticos Inductores enzimáticos Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital o Primidona, medicamentos utilizados para tratar la epilepsia Rifampicina, Rifabutina, Antibióticos Inhibidores enzimáticos como el Ketoconazol, utilizado para las infecciones por hongos Efedrina Anticoagulantes orales, como el Sintrom Estrógenos, medicamentos utilizados para las alteraciones hormonales, anticonceptivos orales Atropina Glucósidos cardíacos, medicamentos utilizados para tratar enfermedades del corazón Diuréticos eliminadores de potasio, medicamentos utilizados para eliminar agua, y laxantes Pracicuantel, medicamento antiparasitario Algunos medicamentos usados para tratar la hipertensión arterial Algunos medicamentos para la malaria Sustancias inmunosupresoras, medicamentos utilizados para evitar rechazos Bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, medicamentos utilizados sobre todo en la UCI o en el quirófano Hormona de crecimiento Protirelina, medicamento que estimula la tiroides Fluoroquinolonas, puede aumentar el riesgo de alteraciones en los tendones Antiácidos Salicilatos, medicamentos del tipo de la aspirina Interferencia con pruebas de laboratorio Teste de alergia pueden estar suprimidos Embarazo y lactancia Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento Prednisona, al igual que la mayoría de los medicamentos, no se debe administrar durante el embarazo o la lactancia, a menos que su médico lo considere indispensable Por ello, deberá avisar lo antes posible a su médico en caso de quedar embarazada durante el tratamiento La prednisona pasa a la leche materna por lo que se recomienda evitar la lactancia durante el tratamiento, especialmente en los tratamientos largos y cuando se utilizan dosis altas Conducción y uso de máquinas Debe tenerse en cuenta que en tratamientos de larga duración podría disminuirse la agudeza visual. Ello podría afectar negativamente la capacidad para conducir y utilizar maquinaria Prednisona 30 mg contiene lactosa Este medicamento contiene lactosa Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento 4. Posibles efectos adversos Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos observados son, según su frecuencia de presentación, muy frecuentes, pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes, frecuentes, pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes, poco frecuentes, pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes, raros, pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes, muy raros, pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 pacientes, frecuencia no conocida, no puede estimarse a partir de los datos disponibles. En la mayor parte de los casos, las reacciones adversas se producen especialmente cuando se utiliza a dosis altas, y en tratamientos largos y se detallan a continuación. Trastornos de la sangre y del sistema linfático Leucocitosis, aumento de leucocitos en la sangre, linfopenia, disminución de los linfocitos en sangre, eosinopenia, disminución de los eosinófilos en sangre, policitemia, aumento de glóbulos rojos en la sangre. Trastornos endocrinos, signos de hiperactividad adrenal, síndrome de Cushing, enfermedad provocada por el aumento de la producción de una hormona denominada cortisol, en tratamientos prolongados insuficiencia adrenocortical, enfermedad que se caracteriza por debilidad, sensación de cansancio todo el tiempo, pérdida de apetito y peso. Trastornos oculares, glaucoma y cataratas. Visión borrosa. Trastornos gastrointestinales, úlcera de estómago, sangrado intestinal, pancreatitis, inflamación del páncreas. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, retraso en la cicatrización de heridas. Trastornos inmunológicos, reacciones tipo alérgicas graves, incluyendo arritmias, bronco espasmo, disminución o aumento de la presión arterial, insuficiencia circulatoria, ataque al corazón. Infecciones e infestaciones, las infecciones existentes pueden agravarse y, pueden aparecer infecciones nuevas difíciles de diagnosticar. Trastornos del metabolismo y de la nutrición, retención de líquidos, edema, pérdidas de potasio, que pueden producir alteraciones del ritmo cardíaco, aumento de peso, aumento del azúcar en sangre, diabetes mellitus, aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, aumento del apetito, retraso del crecimiento en niños. Trastornos cardíacos, frecuencia no conocida, disminución de la frecuencia cardíaca. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo, enfermedades musculares y debilidad muscular, alteraciones del tendón, tendinitis, roturas tendinosas, pérdida de calcio en los huesos, osteoporosis, retraso de crecimiento en los niños. Trastornos del sistema nervioso, aumento de la presión del cráneo, especialmente en niños, aumento de los espasmos en pacientes epilépticos o aparición de epilepsia. Trastornos psiquiátricos, psicosis, manía, depresión, alucinaciones, inestabilidad emocional, irritabilidad, aumento de la actividad, euforia, ansiedad, alteraciones del sueño, ideas de suicidio. Trastornos del aparato reproductor y de la mama, menstruación irregular o ausencia de menstruación, hirsutismo, crecimiento de vello. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, acné u otros problemas cutáneos, alergia, morados, estrías, edemas, cambios en el color de la piel, dermatitis alrededor de la boca. Trastornos vasculares, tensión arterial alta, riesgo aumentado de arteriosclerosis, estrechamiento y endurecimiento de las arterias, y trombosis, formación de coágulos en la sangre, vasculitis, fragilidad capilar. Trastornos renales y urinarios, crisis renal esclerodérmica en pacientes que ya presentan escleroderma, un trastorno autoinmunitario. Los signos de una crisis renal esclerodérmica son aumento de la presión arterial y disminución de la producción de orina. Al disminuir rápidamente la dosis después de un tratamiento largo puede causar dolores musculares y articulares. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.